Mis queridos hermanos y hermanas de la Arquidiócesis de Galveston Houston, nosotros nos encontramos en este tiempo de Pascua. Y en este tiempo de Pascua es mucho lo que nosotros quisiéramos expresar para poder experimentar el acontecimiento maravilloso de lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque creer en la resurrección de Jesucristo es más que un milagro acaecido en un momento de la historia. Creer en la resurrección de Jesucristo es la posibilidad que nosotros tenemos de realizar la obra de la salvación y la tarea que Dios nos quiere encomendar a cada uno de nosotros. Ese Dios que sigue actuando en medio de nuestra vida. Es el Dios que actuó en la creación del mundo cuando dijo y así fue, como aparece en Génesis 1-2. Es el mismo Dios que llamó a Abraham para salir de la tierra de Babilonia, de Ur de Caldea, para hacer de él un gran pueblo. Fue el mismo Dios que actuó en Moisés cuando lo miró para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como aparece en el libro del Éxodo. Es el mismo Dios que actuó en David cuando le dijo, tu casa y tu reino permanecerán para siempre y no tendrán fin. Y es el mismo Dios que actuó en María en el culmen de los tiempos cuando se apareció el ángel y le dijo a María, porque de ti saldrá el Salvador, porque para Dios no hay nada imposible. Ese Dios actuó definitivamente en Jesucristo rompiendo el pecado y la muerte. Y ese mismo Dios actuó en los discípulos cuando ellos, encerrados por miedo a los judíos, entonces envió el Espíritu Santo, como nos lo dicen los hechos de los apóstoles, y ellos salieron con fuerza a predicar el Evangelio y la Palabra de Dios. Sigue actuando ese mismo Dios en medio de cada uno de nosotros. Y en fin, actuó por su Hijo Jesucristo, venciendo el pecado y la muerte. Hoy Dios, mis queridos hermanos y hermanas, sigue actuando en nuestra historia para llevar a plenitud su palabra, como nos lo dice el Apocalipsis 21.4. Enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección!